Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. El valor del agua. ¿Cuánto nos falta aprender? Todos los consumidores sabemos el costo de un servicio cuando nos llega la factura. Sin embargo, no todos le damos el valor que representa tener ese servicio. En el caso del agua, esta combinación de costo y valor guarda una importancia especial por tratarse de un líquido vital que cobra más importancia precisamente cuando escasea por temporadas estivales u otras cuestiones que complican su flujo habitual. Hoy pondremos sobre la mesa este tema con un experto que nos explicará al detalle cuánto cuesta realmente traer el agua hasta su casa. El trabajo que esto implica y finalmente el valor incalculable que tiene y que debemos transmitir a las nuevas generaciones. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí, sobre la mesa, un tema de interés general. Evidentemente el tema de hoy es de mucho, mucho interés general y además es un tema recurrente. La gente cuando hablamos de agua le presta oídos y conciencia al asunto. Entonces, hace poco entrevistamos al secretario del agua, nos dejó bastante información, pero ahora invitamos a otro experto en estas lides que nos va a sacar de muchas dudas, que es lo que espero que sea un programa entretenido para ustedes. Y por eso traje un experto, como licenciado Juan Pablo Guerrero. Buenas noches. Gracias por venir. Y bueno, vamos juntos a ver toda esta problemática del agua en Baja California. Y la primera pregunta que es casi obligada para todos es, ¿cuánto le cuesta el agua a nuestro estado? ¿Y qué valor piensas tú que le da a la gente al agua? Es un tema muy importante que hay que comunicarlo, hay que hacer entender a la ciudadanía que el recurso hídrico tiene un valor muy alto. Baja California es un estado con agua, sin embargo la conducción, traerlas a la ciudad es costoso. El tema de la energía representa un monto bastante grande para poder llevar a cabo el bombeo, traemos el agua del río Colorado. Para la ciudad de Tijuana, pues en un valor económico traemos el metro cúbico en 8 pesos y traemos un promedio en residencial de venta de 20 pesos, en comercial de 80. Y si sacamos un promedio de lo que es en la ciudad de Tijuana y Rosarito, que es el organismo más grande del estado, lo tenemos en 33 pesos. Entonces todo el mundo pudiera decir que, wow, pues hay un buen margen, hay un buen rendimiento, pero desgraciadamente tenemos pérdidas físicas y pérdidas comerciales que hace difícil generar los flujos necesarios para que un organismo pueda operar de la mejor manera. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, nosotros en Tijuana y Rosarito, voy a poner el ejemplo, recibimos 135 millones de metros cúbicos al año, sin embargo nosotros llegamos a una facturación solamente de 108 millones de metros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos teniendo pérdidas físicas de 27 millones de pesos, agua que pudiéramos ofrecer y no lo estamos haciendo. Esto nos representa por año alrededor de casi 900 millones de pesos. ¿Cuáles son los factores que influyen en estas pérdidas físicas? Primero que nada, la infraestructura vieja que tenemos, las fugas en la ciudad, la submedición, la mala facturación que se tiene, no estar facturando los consumos reales que se tienen y el famoso robo de agua, el clandestinaje. Se ha detectado varias, dentro de la industria, el comercio y el residencial, hemos detectado y varia gente que está robándose el agua. ¿Pero cómo se roban el agua? Perdón por la pregunta, Juan Pablo, pero que me resulta complejo. ¿Cómo se roban el agua? ¿Con los tubos? Sí, tenemos lo que nosotros llamamos el área de clandestinaje, tenemos varias medidas para cómo controlarlo. Hemos detectado que han estado conectados directamente a nuestra red, hemos detectado industria que está conectada en zonas residenciales, pagando tarifas mucho menores. Hemos detectado derivaciones también de establecimientos, de residencias que abastecen otros predios. Entonces, realmente sí es algo complicado que hemos estado trabajando, hemos sido muy duros en ese sentido. El robo de agua nos ha perjudicado. Y tan es así que hemos ya hecho reformas en el Código Penal para que se haga conciencia de que el que se robe el agua la va a pagar. Y también en el Código Penal elevamos esto a un delito penal con cárcel. Tanto para el usuario que robe el agua y al funcionario que apoye el robo de agua. Sí, la colusión. Ah, exactamente. Este gobierno, un gobierno con mano dura, es el gobierno del cambio, es el gobierno que ya no va a permitir más eso. Porque, desgraciadamente, el Estado, los municipios, las dependencias del gobierno, por las malas prácticas, se han venido afectando. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿por qué hasta ahora se dieron cuenta? ¿Qué está haciendo este gobierno de distinto que empiezan a aflorar todas estas irregularidades que no se veían? O sea, que pasaron los años y la cosa parecía fluir, hablando de agua, pero ahora empiezan a notar estas fallas descomunales. Es decir, empresas que pagaban la mitad o menos de la mitad de lo que tenían que pagar o una cuarta parte. ¿Cómo detectaron esto, Juan Pablo? Claro que sí. Recibimos un organismo, el de la Ciudad de Tijuana, y en general los cuatro organismos, en un estado crítico, porque no entendíamos el por qué, si nuestro producto es el agua, y es una necesidad esencial tener agua en la vida de todos los ciudadanos, ¿cómo es posible que los organismos se encuentren en números rojos? ¿Cómo es posible que los organismos no tengan la capacidad de invertir en mejorar sus servicios, en mejorar, darles el mantenimiento correspondiente a sus bombas, a sus redes? ¿Por qué el organismo no le puede llevar agua a los más necesitados? ¿Qué está pasando? Es cuando nos tomamos la tarea en los dos primeros meses, que empezamos a revisar y identificar las áreas que había que tener foco rojo, que se prendían el foco rojo y había que atacarlas. ¿Qué detectamos con esto? Los grandes consumidores, que representan el 70% de nuestros ingresos, detectamos que habían contratado los servicios de una manera irregular, que no se habían llevado a cabo los procedimientos hasta una contratación, porque para un comercio e industria tenemos que identificar y saber exactamente cuál es la necesidad de abasto que va a requerir y en base a eso se le va a entregar la infraestructura necesaria para abastecer. Una vez que se detecta, se solicita esa factibilidad y el organismo está en condiciones de otorgar ese servicio, se cobran los derechos de conexión, se dejan los anticipos, los depósitos en garantía y se lleva a cabo una contratación antes de desarrollar, antes de edificar. Eso lo hace mención a la ley que reglamenta el servicio de agua potable en el Estado. Identificamos varios establecimientos ya edificados, ya operando, sin haber llevado a cabo la contratación correcta. ¿En qué nos perjudica esto? Porque esos derechos de conexión y de obra es el recurso que nosotros obtenemos, ¿para qué? Para darle el mantenimiento a las redes que le está dando el servicio, para darle el mantenimiento a las plantas de tratamiento. Detectamos mucha industria que llevan a cabo sus descargas y superan la norma y no están llevando a cabo el tratamiento en conjunto. Cuando exceden una norma los químicos, los excedentes que descargan, pues están perjudicando nuestras redes. Todos esos químicos perjudican las redes y al llegar a las plantas de tratamiento, pues por ende también se descomponen. Entonces, detectamos, primero, ¿por qué no podemos mejorar la infraestructura? ¿Por qué no podemos llevar el servicio a las comunidades más necesitadas? Tijuana tiene alrededor de 50 mil habitantes levantando la mano, les surge el agua y el organismo no tiene manera al día de hoy de llevarle los servicios. ¿Por qué? Por falta de flujo que no tenemos para invertir en mejorar las redes y llevar el servicio. Entonces, de ahí de inicio detectamos esa falta de ingresos que es con los que realmente opera el organismo. Posterior a eso, detectamos que algunos grandes consumidores estaban facturando muy por debajo de sus consumos reales. Detectamos 24 meses promediando con mínimos. Cuando tenemos conocimiento que ese giro era los consumos promedios del giro, están 10 hasta 15 veces mayores a lo que venían promediando. ¿A quién se los permitía? Es decir, hubo un hecho de colusión ahí. Pues es el tema de la submedición, llevar a cabo una mala lectura. Pero también, les quiero decir, ¿qué nos ha llevado? El crecimiento de nuestra ciudad es muy rápido, año con año crece. Y sin embargo, los organismos estaban estancados como hace 10, 15 años. No caminaron con el crecimiento. ¿A qué me refiero esto? Nuestra área de medición, nuestros compañeros lecturistas, un lecturista para tomar una buena lectura, más o menos promedio a nivel nacional, lleva a cabo 200 lecturas. El crecimiento de la ciudad nos obligó hasta llegar a cabo 400 lecturas al día por compañero. Prácticamente era imposible llevar a cabo esa lectura. Tenemos el mismo número de personas en el área de micromesión que hace 15 años y ahorita ya tenemos casi 700 mil cuentas. Entonces, eso también nos va a la necesidad de que no se alcanza a tomar lectura de toda la ciudad y se tiene que estar codificando con promedios para poder cerrar nuestro mes contablemente. Entonces, hay un sinfín de factores que detectamos y que tenemos que tomar decisiones. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Decisiones y decisiones duras, José. Porque nos dábamos cuenta de que no pasa nada, no me van a cortar el servicio, el siguiente mes lo pago. No, tenemos que ser igual de responsables como somos, como la luz. Cuando nos llega el recibo la luz, de inmediato salimos corriendo a pagar el recibo. ¿Por qué? Porque no la cortan. Entonces, detectamos que los organismos no estaban generando los ingresos suficientes para reinvertir y mejorar el servicio. Se estancaron. Se estancó con el mismo número de personas. Se dejó de hacer mantenimiento preventivo en todas las áreas, nuestros parques vehiculares, las plantas de tratamiento, en nuestras propias redes. Y esto seguía creciendo, creciendo, creciendo. Claro, claro. Nunca llegas a satisfacer un servicio con ese panorama, es terrible. Nosotros somos una zona donde falta agua, evidentemente, todos lo sabemos, ¿no? No es una zona que llueva mucho, que tenemos agua de sobra para nada. A este problema de la falta de agua, en la generación de agua, ¿podemos añadir otros problemas de mantenimiento? Bueno, esa es la parte de la pérdida física, pero también contamos con la pérdida comercial, los morosos, la gente que no paga. De los 108 metros que facturamos, prácticamente tenemos alrededor de un 60% de lo que cobramos. El resto es pérdida. Entonces, dentro del organismo, tenemos, facturamos 68 millones de metros cúbicos, de los 108, tenemos 40 millones de metros cúbicos más, adicional a los 27 millones de metros cúbicos. Imagínate tú, José, una ciudad que pierda año con año casi 70 millones de metros cúbicos en valor, en lo que lo pudiéramos vender, estamos hablando de casi más o menos los 2.300, 2.400 millones por año que estamos perdiendo. Qué barbaridad. Es momento de hacer conciencia y trabajar esto en conjunto, ciudadanos y gobiernos. Es la única manera que vamos a sacar adelante estos organismos. Y aquí es donde entra el tema de la cultura de agua, darle ese valor que se merece el recurso hídrico. Entonces, un organismo que pierde 2.300, 2.400, 1.000 millones de pesos por año, ¿cómo vamos a invertir en mejorar nuestra infraestructura? Es una problemática que tenemos, a la que nos estamos enfrentando. Hemos llevado programas de regularización al comercio y a la industria, hemos llevado programas también de regularización a través de decretos, ofreciendo incentivos fiscales para que la gente, el uso residencial se regularice, darles todas esas facilidades, generar ese compromiso con los ciudadanos para poder abatir esas pérdidas que estamos teniendo año con año. Es una tarea complicada. Yo tengo más de 30 años en Tijuana, el agua siempre fue un problema. Y tú eres un hombre joven. Es decir, ¿cómo sientes en los últimos 20 años que ha ido esa toma de conciencia? ¿Nos falta mucho? ¿Estamos a mitad del camino? ¿Estamos mejor que hace 30 años? Nos falta mucho. Nos falta mucho. Soy sincero. Nos falta mucho. De eso se trata. Es un tema cultural, de educación. Y lo tenemos que empezar desde nuestros hogares, con nuestros hijos. Claro, por supuesto. De ahí es el, yo lo platico mucho con amigos, con gente. ¿Crees que tenemos agua en la ciudad de Tijuana? No, pues siempre hay agua, abre la llave. Nunca faltó, claro. Nunca faltó. Pero no saben lo que se tiene que hacer y lo que representa para poder dar ese servicio. Entonces, yo creo que hemos estado en pláticas con la UABC para también impartir en los estudiantes cursos sobre la cultura de agua, el darle el valor que se merece el agua. Hay mucha industria que se está sumando a este proyecto también para llevarlo a cabo dentro de sus empleados. Los empleados, ese cuidado, invitar a la industria de que pongan sus plantas de tratamiento, que traten el agua, el reuso de agua. Es un trabajo muy grande que se tiene que hacer, pero creo que en estos momentos estamos empezando, por lo menos, a iniciar con este programa. Porque si lo iniciamos, nunca va a seguir. El chiste es darle la continuidad. Tenemos todavía esta administración, tenemos alrededor de un año, dos meses, que queremos dejar esas bases, que se vea que haciendo las cosas bien y dando la continuidad, en un par de años podremos llegar a ser lo que era el organismo de agua a principios de los 90, a finales de los 80. Ahorita el organismo de Tijuana era un organismo que se hablaba a nivel internacional. Modelo. Modelo. Se ha ido, desgraciadamente, cayendo el organismo, pero estamos a tiempo para levantar esto, ¿no? Y lo estamos haciendo. Estamos trabajando, como dice nuestro señor gobernador, más territorio, menos escritorio. Estamos con la gente, estamos trabajando de la mano con ellos para hacer conciencia y cuidar el recurso hídrico. Ahora, ¿se puede decir que la cultura del agua, es decir, entendida, absorbida, digerida y practicada, favorece a todos? A todos. Empresas, a todos. Entendemos también lo que, para mí es muy importante, no solamente el consumir menos agua, tener conciencia, sino también que descargamos a nuestras redes. Hay hogares que, en los detergentes, es muy fácil echar el aceite en el lavamanos, el daño que le hacen a la ciudad. A la red, claro. O sea, no nada más son los industriales, los comerciantes, también en nuestro hogar. Tenemos que empezar por ahí. Claro. Si hacemos conciencia, en nuestro trabajo lo vamos a replicar, esa conciencia, ese cuidado. Los directivos, si lo hacen en su casa, los directores de empresas van a transmitir ese mensaje a sus empleados, a sus mismas prácticas. Entonces, creo que el tema de cultura de agua es para todos y trabajándolo en conjunto podremos mejorar. Yo siempre lo digo, este gobierno tiene una particularidad, que el primer mandatario, el gobernador, sabe, conoce de agua. No creo que ningún otro gobernador, en los años que llevo aquí, conozca del tema del agua. Y no solo el tema de nuestra agua, de Baja California, sino el tema transfronterizo. El gobernador conoce de ese tema. Eso los obliga también a ustedes a hacer buena letra todos los días en materia del agua. Imagino porque, además de la conciencia personal de cada uno, creo que, como bien dice Juan Pablo, es una tarea de todos, desde la casa, desde la misma empresa, para crear esta cultura del agua. Te digo esto porque he oído hablar de la cultura del agua durante años. Lo que no he podido verificar o comprobar es que se haga realmente, que la gente ya tenga, sepa por qué hay que cuidar el agua y no descuiden estas cosas. Ahora, ¿ustedes tienen alguna forma de controlar a las empresas, por ejemplo, de que la empresa no tiren la cañería, la tubería, desechos tóxicos? ¿Cómo controlan eso? Que me resulta muy complejo. De hecho, tenemos un programa a través de la CEPROA, en la Secretaría del Agua para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, encabezada por el licenciado Salomón Fas. Tenemos dentro de nuestra área técnica, que está dirigida por el ingeniero químico Rigoberto Laborín, llevar a cabo las inspecciones a la industria, al comercio, que realmente estén contratando el servicio de descarga, que realmente que se estén haciendo las pruebas correspondientes para ver los niveles de contaminantes que se están haciendo. Ahorita estamos invitando al comercio y a la industria a acercarse a los organismos, tanto en Mexicali, Tecate, Ensenada y Tijuana, para contratar los servicios. Entonces, a través de este programa vamos a regularizar al comercio y industria sus descargas, que estén dentro de los parámetros, que se les hagan las pruebas correspondientes, que tengan contratado el servicio de descarga, porque muchos comerciantes o industriales no tienen conocimiento de eso. No, creen que porque ya contrataron el servicio de agua potable, se acabó. De hecho, dentro de uno del programa de regularización inmediata al comercio y a la industria, eso hemos detectado, que varios establecimientos no tienen su permiso de descarga, no tienen el proceso de tratamiento en conjunto. Entonces, si hemos sido agresivos con este programa, porque no vamos a permitir que se siga descargando contaminantes a nuestras redes. Juan Pablo, tú sabes que los tiempos en televisión son tiranos, pero la pregunta que te hago es, ¿son más justos ustedes ahora en el cobro del agua que lo que pasó en administraciones pasadas? ¿Son más justos porque le hacen ver a la gente por qué está pagando esa cantidad y por qué otros no han pagado? Sí, como bien dice el señor gobernador, nosotros no vamos a cobrar ni más ni menos, cobramos lo justo, porque con lo justo es el servicio que yo te estoy dando y tengo que cobrarte ese servicio. Es la única manera en la que yo voy a poder generar para mejorar, mantener y ofrecer un mejor servicio. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que tener un usuario satisfecho, un usuario contento, de buena fe, con una obligación va a ir a pagar sus derechos. De esta misma manera, un cliente satisfecho mejorará la recaudación, tendremos mayor recurso para invertir y mejoraremos los servicios en todos los sentidos. Juan Pablo, ¿eres optimista dentro de esta problemática del agua que es recurrente, como decía yo al inicio del programa? ¿Cómo ves el futuro? Que el futuro es el presente, o sea, seguimos caminando en el futuro. Mira, yo he tenido de inicio con estos programas de regularización, al principio pudieron haber sido un poquito agresivos, sin embargo, he visto a la industria, al comercio, acercándose a los organismos, a la autorregularización. Hemos detectado que algún usuario revisamos a su empresa, pero ¿sabes qué? Me gustaría que me revisaran estas 10 más. Quiero estar en regla. Como dije desde un principio, esto es trabajar en conjunto. Ciudadanos, gobierno, hacer ese clic, vamos a mejorar. Ahorita hemos tenido una gran respuesta por parte del comercio y la industria que están buscando esa autorregularización de sus establecimientos. Eso sí es optimista, ¿eh? Claro que sí. O realista, porque si hay gente que ya se autorregula, me parece genial. Así es. Si lograron eso, felicitaciones. Yo creo que es una tarea, como tú dijiste, al principio se veía agresiva por lo decidida, y dentro de lo que es justo, hay gente que te saca de onda porque nunca había pasado una cosa así de cobrar a los que no realmente pagaban y hacerle entender a la gente que, al final de cuentas, nos estamos favoreciendo todos, ¿no? Así es. Como decías al comienzo, la verdad, y sobre todo puesto esto en manos jóvenes como ustedes, me parece un logro, y bueno, me dejaste bastante optimista. Creo que la gente se lleva bastante información de lo que es la problemática del agua. De todas maneras, te voy a invitar de nuevo, ahora sí para que corra un poquito más el tiempo y el agua, para hablar en unos meses de cómo van las cosas, aunque hablamos de que es una administración que termina dentro de un año, pero sí han avanzado, creo, desde mi punto de vista, bastante como para que en unos meses nos visites de nuevo y nos traigas a ver qué novedades tienen. Encantado de estar de vuelta aquí contigo, José, y agradecerte esta oportunidad que me das para transmitir y que la gente sepa lo que está sucediendo dentro de los organismos y invitarlos a sumarse a este proyecto de hacer conciencia del cuidado del agua. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y bueno, seguiremos en contacto seguramente. Y a usted, bueno, creo que nos dio, Juan Pablo, casi se nos fue el tiempo, ahora sí que como agua entre los dedos rápidamente, pero nos deja bastante información, sobre todo para la reflexión. Creo que es muy importante lo que acabamos de oír en este programa. Lo espero el próximo domingo con otro tema de interés. Buenas noches. Gracias. AMA presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!